Hay un momento, y hablando ya en el plano espiritual, donde nos ponemos una venda, donde todo el mundo se encarga de señalarnos que estamos mal, que a lo mejor estamos con una persona que no es la indicada, y estamos necios, y estamos necios, y estamos necios en ese lugar. Entonces, no nos movemos, nos quedamos como inmóviles, pero ¿cómo reconocemos entonces ese error? ¿En qué nos está dañando espiritualmente también como seres humanos, como hijos de Dios? El problema o la perspectiva bíblica es, en principio la palabra error es una palabra griega, que significa, o sea, es la palabra griega, planee. De la palabra planee uno puede asumir algo bien sencillo. Voy a evitar errores cuando planifico bien las cosas. Entonces, hay personas que no tienen planificado ni siquiera a qué horas van a salir. Es verdad. Entonces, todo ese tipo de, digamos así, de herencias, de no tener ni siquiera organizada su propia vida, entonces, eso viene a recurrir en el constante de cometer error, tras error, tras error. Entonces, viene uno y se encierra en el aspecto espiritual y dice, es que acéptenme, yo así soy. Y necesitamos coaching para ese tipo de personas, por supuesto, que alguien camine a la par. O sea, estás cometiendo errores, pero quiero que te des cuenta. Hace mucho tiempo yo aprendí de mi pastor y él decía, la persona que comete errores de carácter espiritual, de morales y lo que sea, es una persona que sus acciones le pusieron una venda. Todos ven el error, excepto él, hasta que se llega a golpear. Como cuando jugamos gallina ciega. No sé si alguien jugó gallina ciega. Yo me di muchos golpes jugando gallina ciega. Entonces, cuando uno se golpea en la vida, en su experiencia, en su hogar, en su familia, en su trabajo, entonces, ahí comienza la retribución o la reflexión. Necesito ayuda, necesito un coaching, necesito una amiga, necesito lo que pueda pasar. Porque diferentes ámbitos la gente lo ve así. A veces uno dice, necesito quizás levantarme un poquito más temprano, meterme un poquito más al trabajo. Yo necesito solamente hablar con alguien. Y lo típico, en las mujeres, no sé, necesito solamente estar sola. O llorar, es típico. Oiga cómo es fiesta. Oiga cómo es fiesta. Es típico, es típico para las mujeres. No nos ayudan en nuestros errores. No, es que uno les pregunta, ¿qué te pasa? Nada. Nada, nunca les pasa nada. Gravísimo error. Bueno, pero en este caso es cuando ya aceptamos y decimos, ok, me equivoqué. Exacto. ¿Cómo comenzamos entonces en eso? En lo que él decía también, es importante, y a mí también me mencionaba en pastor, ir anotando también todo lo que uno tiene que hacer. Empezar a trabajar. ¿Qué voy a hacer a las nueve? ¿Qué voy a hacer a las diez? Pero ya tener un orden para no decir, me equivoqué al final del día. Creo que también es importante saber cómo darnos cuenta o cuándo. Lo que decía el pastor, el acompañamiento, ya sea el coaching, un mentor, un apoyo, una amiga con la que uno llora y le cuenta y le dice, y esa amiga ve la situación de varias formas. Experiencia. Es que lo que necesita uno es un amigo que le diga, mira, está fatal. No alguien que lo adule porque incurrimos, pero alguien que le diga, mira, te equivocaste. Pero el caso principal es, de verdad, darnos cuenta, porque lo que yo puedo pensar que bueno, mi amiga, aquella que mira, de verdad está mal, pero es que yo no lo veo así, porque dependiendo de los lentes que usamos para ver la situación o lo que estamos cometiendo, así nos podemos dar cuenta que mal andamos. Y ahí es donde necesitamos ese apoyo para poder volver a esa dirección o comenzar una dirección. Por ejemplo, tan fácil como decía el pastor, agarrar una hoja, ¿qué voy a hacer hoy? Me equivoco menos, fallo menos, pero sí definitivamente es importante primero saber qué es para mí lo bueno y qué es lo malo, qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, porque está correcto, pero estás en un grave error, pero yo no lo veo así. Entonces allí comienza el conflicto. Entonces se necesita del apoyo de alguien, de una dirección, de un consejo sabio y prudente donde uno realmente, por ejemplo yo, primer caso a quien acude en una situación donde creo que me he equivocado, es a mi mamá. Mami, ¿usted qué piensa? Ay, hija, yo ya días, te quería decir, le dicen a uno. Pero mira qué bonito que también le diga ya días, o sea, es como que te estoy dejando, te estoy dejando también, porque parte de eso es la sabiduría también, que no estén ahí, dice y dice y dice porque ayudan más también. Así es, entonces ese consejo sabio, ese consejo que va acompañado de la verdadera dirección es lo que nos ayuda a salir adelante. Ahora, en este caso, y como ya ves, se están enfocando más que todo en las mujeres, como pudo observar ya, ¿verdad? Pero en los jóvenes... No tiene nada que ver errores y mujeres. No tiene nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Al contrario, si aumentamos nosotras...